Hace mucho tiempo hice un video así, el video el que considero inicio de mi canal, y me hizo darme cuenta de la habilidad que tengo para tradear, y soy yo, nuevamente aquí, en una nueva cuenta, un nuevo inicio, teniendo solo un gato, ¿lograré hacerme rico? Este mundo es muy grande para alguien tan pequeño. ¿O este mundo es muy pequeño y yo soy muy grande? DRAGÓN LEGENDARIO NEÓN No importa si ofrecía mucho, yo solo lo quería. Como pueden ver, al ser buena gente es posible que les ofrezcan buenas cosas por malas cosas, ya que la gente, sobre todo las pretis, admiran tu forma de ser con ellas, no digo que sean solo ellas pero recalcaba. Como a veces me falla la cabeza a ratos, decidí escribirle a Roberto para que me ayudara a hacer buenos trades, pero el muy vago estaba viciando a Bloxtruns. Así que me tocara solo, pero seguía haciendo trades así medio pequeños, para este caso tuve un plan de tradeo, ya que me di cuenta que los hibras y los gatos ginger se tradean extremadamente fácil, empecé a acumularlos, y luego tradearlos por legendarias, acá está el proceso. Por cierto, para los que vieron mi primer video, en ese video básicamente yo no dormí, en casi ningún momento de los 3 días, en ese dormí bastante, y tradie pocas horas, así que eso justifica porque la meta es tan pequeña. Acá vemos como conseguí mi primera legendaria, por cierto tremendo big win, pero bueno, lo que les digo, este tipo de ganancias la mayoría las logre charlando, y no es mucho, unos 2 o 3 minutos logran este tipo de trades, aunque no lo crean. Por cierto, mi deber es recordarles que acá estamos en la tercera hora, bastante bien la verdad, pero sigamos tradeando. Este creo que no fue buen intercambio, pero no sé. Normalmente cuando me encontraba a latinoamericanos en servidores, y les hablaba en español eran re buena onda, conmigo y hacían este tipo de trades bien favorecedores para mi. Fui a despejar mi mente un poco, ya iba 6 horas en total, me estaba yendo de maravilla, pero fui a un lugar random a estar solo como por 5 minutos, xdxd. Y bueno, seguí con los trades miados eventualmente, ya que cada vez que conseguía una legendaria, agarraba una perd random y me proponía envolverla una legendaria, era básicamente como empezar de nuevo, así que disfruten puro trade de relleno para luego ir a lo bueno. Acá no mostré el contexto, pero le hablé por unos 5 minutos y tuve este gran trade, big queen por ser buena gente. Pero espera un momento, me prometí a mi mismo que dormiría, que lucharía contra mi instinto animal de dormirme a las 5 de la mañana solo tradeando, de a por qué tiraba instinto animal, camiman furro. Pero bueno, eso significa... a dormir. ¡Gracias por ver el video! Vamos camiman, yo sé que tú puedes, en este día dalo todo, es más, da más de tu 100% yo sé que tú puedes, por primera vez deja de ser un vago insuficiente para la gente, que simplemente no ayuda en absolutamente... Empezamos bastante bien el día, como quiero que el video sea corto, iré al grano con los trades que son importantes, así el video dura 6 minutos nada más, igual es un gran avance comparado al primero, es un minuto más de duración, y una edición bastante buena en comparación con el primero, así que no leo lloros de que fue muy corto el video. De este trade no sé si quede satisfecho, creo que fue luce, igual los 3 eran crecidos completos y uno era de montar. Exactamente lo mismo que los piquins anteriores, charlé con este man que tenía el oro neón, pero le costaba mucho tradearlo, le di unos consejos, y luego le pedí que ofreciera, y ofreció esto. Yo este trade simplemente no lo podía creer, por cierto, si ven que algunas mascotas aparecen re de la nada, fácil, como no quería hacer el video largo, y además se perdieron archivos de algunos trades, puse como los más relevantes. Este trade lo conseguí de la peor página que puede existir de Adobe, pero excelente trade la verdad. Por último conseguí esta, esta me la dio Roberto ya que era mi cumpleaños ese día, yo pensé no validarla en el reto, pero por una votación de comunidad, ustedes dijeron que si valía así que bueno, sigamos. Y acá lo tenemos, antes de que vaya un niño miado de 8 años a comentarme que di de más, en el video aclaré que iba a dar más, simplemente quería ver si lo lograba o no, literal lo que di alcanzaba para 2 dragones neones, pero bueno, yo solo quería uno, y si gente, lo logré en 2 días y durmiendo perfectamente, para la gente que cree que es imposible, créanme que no lo es, es bastante fácil si sabes lo básico de valores, si sabes inglés, y si sabes como tratar correctamente a la gente, son esas 3 cosas que hay que saber, muchas gracias por ver gente, lo siento por subir el video tan tarde, pero puse más proyectos antes de este, y muchas gracias por ver. ¡Suscríbete!